Hola que tal amigos míos, hoy es un día bastante espléndido para conocer y descubrir nuevos lugares Hoy nos encontramos en una zona donde hay muchos bananos, muchos bananos aquí en la parte baja de Quitán O si usted desea tener información sobre ese lugar, donde queda, puede comunicarse conmigo Puede dejarme su comentario aquí en la parte de abajo y sobre todo quiero que usted también disfrute y conozca ese lugar Estoy hablando nada más y nada menos que un pequeño río Pero más hacia allá, ahí usted puede apreciar una hermosa catarata, una hermosa vista, una hermosa caída de agua Nos vamos a acercar un poco más a ver qué es lo que encontramos Estamos aquí desde la parte baja de Entretoaclac, Talsuy y ¿cómo se llama este lugar? Sacchumbá Estamos en la parte baja que hay muchas personas que cultivan el café Este es lo de una persona que nos había pedido permiso para cultivar el café, pero actualmente lo dejó olvidado No sé qué pasaría, no sé cuál fue la razón que lo dejó olvidado Y estamos aquí en Talsutek, Titán Apreciando esta caída de agua Maravillosa vista Pues quizás mide unos 50 metros, no sé Bien, vamos a acercarnos más para ver si podemos subir Vamos a ver si ahora sí podemos subir, buscar un camino por acá para poder apreciar y acercarnos más Pues hay mucho monte A ver si no hay animales muy peligrosos por acá como culebras Bueno, no se puede bajar, vamos a ver si podemos bajar por acá Vamos a regresar de nuevo hasta encontrar un camino Bueno, ya encontramos un camino Estamos aquí, hay una corriente Esta corriente viene de la catarata que el otro día fuimos a visitar con nuestro amigo Chefe Los dejaré el link en la parte baja Imagínense ustedes, qué preciosura Qué maravilla caminar por este lugar Y pues aquí estamos Encontramos un camino bastante maravilloso Bastante espléndido Miren ustedes, cómo se logra apreciar este maravilloso río Para poder divertirse con la familia Ándele pues, vamos a acercarnos más Para poder ver más de cerca Ahí estamos Esto sí que es una naturaleza y una maravilla de Dios Miren ustedes cómo se logra visualizar la caída del agua Esto es la caída del agua que se logra apreciar desde aquí Vamos a cruzar el otro lado Me acuerdo cuando era pequeño Y teníamos que caminar hasta acá Para poder venir y cultivar frijoles, milpa Y pues miren ustedes cuáles son las consecuencias de lanzar basura Miren ustedes cuáles son las consecuencias De lanzar basura hacia el río Por favor no lo haga Este río viene desde Tecritán Sí, miren ustedes cuáles son las consecuencias de lanzar basura al río Estas son las consecuencias Pero no hay nada más maravilloso Más hermoso que apreciar la caída de este arroyo, de este río Wow, maravilloso para meterse aquí Miren ustedes cómo se puede desplegar desde la parte alta Creo que muchos ya han conocido este río Pero pocos se han acercado a este río Es un río maravilloso Maravillosa caída por cierto Miren ustedes Para poder hacer una carnita asada con todos los amigos de aquí Y pues para poder bañarse Para poder refrescarse Es una catarata pequeña Vamos a ver si podemos subir A ver si no nos caemos Ahí estamos comenzando a escalar Bueno a ver si no nos caemos Si nos caemos Por favor ya sabe lo que nos pasó Por qué nos fracturamos Imagínense cómo es la caída Cómo se ve Un resbaloncito por acá Y pum estaríamos ya en el pozo Hasta la parte baja Que no nos resbalemos Nosotros es todo Sale Nos podemos acomodar bien Imagínense de wow Qué maravilla Qué altura creación de Dios Y aquí estamos Aquí estamos con esta Maravillosa creación de Dios Wow Miren usted Miren usted nada más cómo se ve Qué maravillosa caída Wow Por Dios Qué maravilla Y es ahí Donde subimos Donde escalamos esta Esta roca Para poder llegar aquí En donde estoy Y que ahí Pude llegar Y para poder visualizar Y demostrarles esta caída Para poder venir Y disfrutar con la familia Miren Aprecia usted esta maravilla De Tectitán Estas son lugares escondidos Son lugares en donde usted Quizás no Ha podido ver Quizás algunas personas Ya se han podido acercar aquí Pero son unas Las que circulan Y las que caminan aquí Esta es una creación Miren usted Y esta es otra caída de agua Vamos a ver Qué podemos subir allá Para ver La otra caída de agua Maravillosa Cación de Dios Así como cae El agua En este río En esta peña Así como se pueda Visualizar Me vine a refrescar un poco Para darles a conocer Darles A conocer este lugar Expléndido Un lugar tan maravilloso Así como estamos viendo Esta caída de agua Son Son cascadas pequeñas Pero Que nos pueden refrescar Y nos pueden ayudar Sale Bueno Así como pude subir aquí A ver si voy a poder descender ahora Porque imagínese usted Dónde Dónde voy a descender Bueno aquí estoy Ya descendiendo Voy a ver si no me caigo Por aquí Ustedes acompáñenme En esta Ya casi 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 Me caía yo Desde aquí Desde donde Estoy Vamos a ver si podemos bajar Ahora Despacio Despacito Y Ahí paso a paso Sale porque es muy peligroso Subir por favor También tenga mucha precaución En los lugares Donde te van a ir a visitar Si no conocen Lleven a un guía Y sobre todo Hay que Estar bien Que precavido soy Wow Se siente la adrenalina Estamos descendiendo Desde aquí Por partecita Estamos bajando Ahí Ya hemos descendido Estamos colocando el pie Por donde se puede Así es como estamos parados Y así es como estoy parado Ahorita Por este lado Paso por ahí Y que así Es como ya estoy bajando Ya estoy descendiendo Queridos amigos Aunque estoy con miedito Ya con miedito Ya me casi me iba Ya casi me iba Faltaba poquitito Wow Ya casi caía por allá En la parte de abajo Y Está muy arriesgoso Y Ya estoy llegando Y llegué Y así es como se aprecia Esta caída de agua Bastante linda Porque esto Hasta allá En la parte alta Fue donde fui Así es como Empecé a subir Desde aquí desde la parte baja Saludos Esto fue nuestra presentación De este día Esto fue Una presentación De este día Sale Entonces esto fue La presentación Del día de hoy Desde aquí Desde Talsutectitán Donde usted puede Venir a visitar Yo me paso a retirar Ya para irme a casita Y gracias Por acompañarme En cada aventura Será un gusto Poder enseñar A ustedes Todo Nuestro respectivo Recorrido No pensaba hacer Este video Pero Ya aprovechando La oportunidad Que vine aquí Pues lo pude hacer Sale Y Gracias Por estar conmigo Saludos De todo lo que realices Siempre Te deseo Lo mejor De lo mejor No pensaba Gracias.